y bueno el día de hoy que traigo una aplicación que me fue solicitada me pidieron que buscara algo que fuera para hacer punto de cruz esta aplicación la encuentras en la play store se llama foto stitch y bueno la base instalar y vamos a ver lo que hace me pidieron que buscara alguna aplicación que permitiera que a través de tomar una foto a través de tomar alguna imagen y permitiera hacer un punto de cruz y vamos a ver cómo lo hacemos hacer algo vamos a darle aquí estar y bien vamos a activar la cámara voy a tomar una foto de algo que tengo aquí vamos a ver una vez puede ser de alguna foto que ya previamente esté seleccionada o vamos vamos a hacer esto la foto de un rato ahí está vamos a ver cómo lo hace bien ahí le vamos a dar el next en caso de que la cambiar el caso que de la rota tu web en caso de tenerla como wallpaper igual vamos a darle el next y ahí lo va a empezar a procesar ahí está procesando ya y tengo que elegir dentro de los estilos ahorita nos van a salir los estilos el que estilo quiero para realizar este punto de cruz aquí está el cross y este otro y este otro pero vamos a elegir el cross que es el de cruz muy bien ahí lo vamos a dejar en blanco vamos a ver ya está elegido ok vamos a darle next y bueno ahí está realizando ya muy buena opción el punto de cruz se va a actualizar apenas la pantalla en mi móvil ya se actualizó no sé por qué bueno vamos a esperar a que se actualice y bueno ahí va y me genera un punto de cruz este me lo pidieron mucho y bueno ahí está el punto de cruz me parece buena opción para aquellas personas que se dedican a esto o que hacen algo parecido pues bien ahí está está haciendo está tardando un poco en el equipo de cómputo aquí en el móvil lo hizo muy rápido pero no sé por qué se está dilatando aquí en el equipo de cómputo pero bueno ahí lo está haciendo ya vamos a esperar a que termine ahí está ya está poniendo los puntos de cruz miren está excelente esta aplicación y ya pues bueno podemos esto ahí se activó eso pero bueno ahí podemos darle guardar la foto y bueno ahí está ya se ve claramente el punto de cruz pues bueno amigos esta me pareció una muy buena opción y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más videos aquí hasta pronto amigos y